Bueno, quiero que esta sea mi introducción. Soy nacido y criado en la República Dominicana. Me mudé a los Estados Unidos hace tres años. Y antes de yo llegar aquí, a Estados Unidos, yo iba al gimnasio. Pero no era algo tan serio como ahora. Es un estilo de vida, tiene que ser constante. Es una disciplina. Después, cuando llegué aquí, fue que comencé a tomar la cosa un poquito más en serio. El estilo de vida fue cambiando. Fui adaptándome. Me adapté tanto al gimnasio que ahora mismo, si dejo de ir un día, no me siento bien. Ya es un estilo de vida. Ya es algo que si yo no lo hago, no me siento bien. Es algo que si no lo hago, no me siento bien. A veces, cuando no voy al gimnasio, siento que mi día es... O sea, como que me falta algo. Me siento como lento, como sin energía. No sé, me siento raro. Pero los días que voy al gimnasio, estoy positivo. O sea, estoy siempre activo, con mucha energía. Porque ya es parte de mí, ya. Y el gimnasio ya es parte de mí. Entonces, lo que yo quiero hacer con estos audios es tratar de motivar a personas y de ayudar a personas. Para cualquier cosa que me quieran preguntar, me la pueden escribir. No tengan miedo. Y yo voy a tratar de responder y de ayudarlos. Para eso fue que hice... Estoy haciendo estos podcasts. Para que me escuchen y se motiven y traten de cambiar su vida. Su estilo de vida. Y que estén más saludables. En mi podcast, quiero hablar de todo. O sea, de... La vida fitness. De cómo crecer como persona. Dietas. Entrenamientos. O sea, quiero hablar de todo. No va a ser algo solamente de... No va a ser solamente algo específico. Quiero hablar de muchas cosas. Quiero que la gente se sienta identificada. You know. Y que se vayan aprendiendo cada día más. Porque cada día uno está aprendiendo cosas nuevas. Cada día estamos aprendiendo cosas nuevas. Y de eso se trata. De caer, de levantarte, de aprender. Y... Eso es. De siempre... Y nutriéndose personalmente. De aprender cosas nuevas. Y de llevar una vida mejor. De eso se trata. So... Muchas gracias a las personas que están apoyando. Y que me están escuchando. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!